Hola, soy David Cresponeira y estas son las noticias más importantes de Israel y el mundo judío el día de hoy. Solamente en Enlace Judío. Es domingo 2 de agosto y un cohete fue disparado desde la franja de Gaza contra el sur del territorio de Israel. El proyectil terminó por ser interceptado por el sistema de defensa antiaéreo Domo de Hierro, lo que generó daños en un vehículo de la zona sin provocar heridos. Un incremento de 421 nuevos casos de coronavirus se registró en Israel en las últimas 24 horas, así como 13 muertes adicionales. Suman 72.584 casos acumulados y 536 defunciones, mientras que los casos activos se han elevado a 26.386 y 342 están graves. Según un reporte de la cadena israelí Khan, el gobierno israelí planea imponer nuevas restricciones en localidades con alto nivel de contagios, como Beitar Illit, Modigín Illit y Elad, entre otras. El ministro de Salud de Israel, Yuli Edestin, aseguró que Israel logró detener en los últimos días el alza de los contagios de coronavirus, pero que esto aún no es suficiente frente al actual rebrote de la epidemia en curso en el país. De acuerdo con un pronóstico publicado este domingo por el Ministerio de Finanzas de Israel, la economía del país podría tardar hasta cinco años en recuperarse de los efectos negativos de la pandemia. Miki Zohar, legislador del partido Likud, aseguró que el gobierno de coalición entre Benjamín Netanyahu y Benny Gantz se está tambaleando por divergencias en muchos temas y a nivel ideológico, afirmó, y que podría desintegrarse en cualquier momento. Cerca de 10.000 personas se manifestaron contra Netanyahu durante la noche del sábado, a las afueras de la residencia en Jerusalén, así como en otras localidades de Israel. Las protestas en la capital concluyeron al filo de medianoche, con 12 manifestantes detenidos por la policía. En respuestas a las protestas, Netanyahu condenó cualquier tipo de violencia en las movilizaciones, acusó a los manifestantes de tener la intención de pisotear la democracia y ser propulsados por los medios de comunicación. Un tribunal israelí ordenó a Yair Netanyahu, el hijo mayor del primer ministro, eliminar un tuit en el que instó a hostigar a las organizaciones de las manifestaciones contra su padre y abstenerse de cualquier tipo de hostilidad durante seis meses hacia dichas personas. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.